Muy buenos días con todos chicos, espero que todo se encuentre muy bien. Vamos a empezar la tercera práctica del curso de mejoramiento genético. En este caso, recordar previamente que nosotros habíamos trabajado conceptos generales, no en la parte de las bases genéticas. Y esto, ¿por qué tenerlo a colación en este momento? Debido a que el tema que vamos a ver se basa en dos principios importantes. Uno es el fenotipo y el otro es el genotipo, como ustedes ya conocen por definición. El fenotipo es toda característica que podemos observar de manera bastante sencilla, o hasta de medir. Mientras que cuando hablamos del genotipo está relacionado básicamente a los alelos o tipos de alelos que tengamos en cada gen que va de alguna manera a ser expresado y que puede tener un interés o no. En algunas características es más de un geno en realidad, como ustedes saben. Y estos dos factores son siempre, y siempre van a ir de la mano porque es lo que queremos nosotros intervenir. Cuando nosotros veíamos en la herencia mendeliana, teníamos un genotipo heterocigota, donde podíamos ver un dominante, en este caso, que se expresaba, o teníamos el homocigota dominante que definitivamente expresaba esa misma característica, y teníamos un homocigota recesivo donde veíamos una nueva característica. Entonces, ahí básicamente, era ver lo que se podía expresar de manera mendeliana, bastante sencilla. Sin embargo, esta expresión, este nivel de expresión que nosotros ya conocemos, que se da gracias a la segregación, puede ser afectada básicamente por el ambiente. Entonces, ahí entra a tallar un tercer factor importante en el ambiente. Y este ambiente definitivamente alterará la expresión fenotípica en determinadas características. Entonces, vamos a ver una interrelación que tiene que ver entre la parte genética, la parte ambiental, y de esa manera aparece nuestro fenotipo en particular. Entonces, ahí entra a tallar justamente el tema de hoy día. Este tema de hoy día tiene que ver con justamente la heredabilidad, ¿no? Es un tema que nosotros tenemos que tener en cuenta. Está relacionado con la posibilidad, probabilidad, de que una característica determinada en una población en la siguiente generación se exprese de igual manera en menor o en mayor, dependiendo justamente de la heredabilidad y también dependiendo de las variancias que tenemos que conocer, ¿no? Tanto genética como fenotípica, y ahora hemos mencionado la ambiental también, ¿no? Y definitivamente ustedes saben que en algunos contextos vamos a ver que hay una implicancia muy importante más para el lado genético que para el lado ambiental, y viceversa en la expresión de lo que va a ser justamente nuestra característica de interés en este caso, ¿no? Entonces, el propósito que vamos a tener en esta sesión del día de hoy, básicamente, es que el estudiante pueda explicar posteriormente, ¿no? En base siempre a fuentes científicas, ¿no? Cómo determinar el valor de la habilidad. Eso es lo que nosotros esperamos que ustedes hagan. Pero no solamente por un tema netamente de fórmulas, ¿no? De que aplico valores y ya está y se acabó, ¿no? Sino determinar justamente este valor de la habilidad, saberlo aplicar inclusive, ¿no? En el mejoramiento genético. El tema es bastante interesante y bastante amplio, ¿no? Porque ahí vamos a ver justamente cuándo hablamos de variancia genética, cuándo hablamos de variancia ambiental, cuándo hablamos de la variancia fenotípica, por qué hay tipos de la habilidad, qué nombres normalmente se les conocen, ¿no? Qué significa si la habilidad es cero, qué significa si la habilidad es uno, que es algo que también vamos a ver, ¿no? Entonces, todo ese aspecto tiene que ver justamente con el análisis del día de hoy. Ahora, vamos a introducir al tema viendo un video que está de manera libre en el YouTube para que ustedes puedan ver la explicación básicamente del tema de la habilidad y posteriormente vamos a darle énfasis en algunos puntos importantes en este video que ustedes van a observar, en la cual definitivamente tenemos que ver y notar de que van a ver ciertas condiciones genéticas básicas, ¿no? Que había que recordar. Entonces, para esto vamos a pasar al video, ¿no? Para que ustedes puedan apreciarlo ahora. Muy bien, entonces vamos a poner el video y me voy a poner el micrófono. Hola, en este video vamos a hacer una breve introducción al concepto de heredabilidad. El objetivo es que seáis capaces de calcular la heredabilidad en sentido amplio o en sentido estricto y aplicarla al desarrollo de programas de mejora. Vamos a empezar. Hablaremos en primer lugar de los caracteres cuantitativos y de cómo se pueden descomponer en el efecto del genotipo, el ambiente o la interacción. A continuación, hablaremos de heredabilidad en sentido amplio y finalizaremos con el concepto de heredabilidad en sentido estricto. Los caracteres cuantitativos son caracteres que tienen una distribución continua, normalmente normal, caracterizados por una media y una varianza. El fenotipo, P, que estamos visualizando, depende del genotipo, E, el ambiente, E, y de la interacción entre ambos, G por E. Igualmente, la varianza fenotípica que observamos también depende de la varianza genotípica, de la varianza ambiental y de la interacción entre ambas. Dentro del genotipo, encontraremos efectos dominantes, aditivos. Los efectos dominantes que van a establecer cuál es el fenotipo final potencial que puede tener una planta debido a su genotipo, tienen el inconveniente de que el homocigoto y el heterocigoto no se pueden distinguir. En el caso de los efectos aditivos, homocigoto y heterocigoto sí que se distinguen, puesto que cada alelo aditivo que añadimos aumenta la expresión del carácter. Por último, los efectos epistáticos dependen de la interacción entre alelos de genes distintos. Los efectos dominantes responden mal a la selección, puesto que al no distinguir homocigotos y heterocigotos, se mantienen los heterocigotos y se produce mucha segregación. Los efectos aditivos sí que responden bien a la selección, mientras que por su lado, los efectos epistáticos son difíciles de seleccionar, entre otras cosas porque para seleccionarlos bien necesitaríamos un número muy elevado de plantas. La varianza fenotípica, ya hemos dicho que se descompone en genotípica ambiental y de la interacción. Pero dentro de la varianza genotípica, también la podemos descomponer entre varianza dominante, varianza aditiva y varianza epistática o de la interacción. Imaginaros que tenemos dos líneas puras, claramente diferenciadas en su fenotipo. Al ser líneas puras, realmente no hay diferencias genotípicas entre los individuos, por tanto, la varianza genotípica es cero. Eso quiere decir que la varianza fenotípica que estamos observando necesariamente corresponde a varianza ambiental. Si cruzamos estas dos líneas y obtenemos una F1, veremos que la segregación también está muy contenida. ¿Por qué? Porque, de nuevo, no hay diferencias en los genotipos. La varianza genotípica es cero y la varianza fenotípica que observamos se debe también al ambiente. Si otrofecundamos la F1 y obtenemos la F2, veremos un nivel mucho más amplio de variación. En este caso, sí que hay varianza genotípica que se deberá a efectos dominantes, aditivos o epistáticos. También veremos una varianza fenotípica debido a la varianza genotípica y a la varianza ambiental. Si excluimos la varianza de la entera acción, por ser mucho menor que las otras dos, podemos hacer un cálculo de la varianza genética y de la varianza ambiental. ¿Cómo lo hacemos? La varianza ambiental, hemos dicho que la podemos calcular con la varianza fenotípica de la línea pura 1, de la línea pura 2 o de la F1. Por tanto, la mejor estima sería la media entre las tres varianzas fenotípicas. La varianza fenotípica de la F2 sería la suma de varianza genotípica y ambiental. Si despejamos la varianza genotípica, esta sería igual a la varianza de la F2 menos la ambiental, que precisamente habríamos calculado antes. De esta forma, podemos tener una estima de la varianza genotípica. Bueno, pues la heredabilidad en sentido amplio representa la proporción de la varianza fenotípica relacionada con la varianza genotípica, es decir, el ratio Vg dividido entre Vp. Es decir, ¿cómo las diferencias en el fenotipo que estamos viendo se relacionan con diferencias en los genotipos? Si tenemos una heredabilidad en sentido amplio-baja, puede deberse a dos cosas. En primer lugar, porque no haya diferencias genéticas importantes entre los individuos. Esto querría decir que el carácter es muy importante y ya está fijado en la población. Por otro lado, podría deberse a que el efecto del ambiente sobre la variación es muy fuerte. En este caso, la eficiencia de la selección será muy baja porque cuando seleccionamos una planta con un valor fenotípico muy elevado, no necesariamente se debe a su genotipo, puede deberse al ambiente y eso hará que la descendencia no sea como lo esperábamos. Por otro lado, si tenemos una heredabilidad en sentido amplio-alta, quiere decir que el efecto del ambiente sobre la variación es relativamente pequeño y que además hay diferencias genéticas en la población. Esto nos lleva a un concepto distinto que es la heredabilidad en sentido estricto. En este caso, la representamos como una h minúscula al cuadrado y representa la proporción de la varianza fenotípica que se relaciona con la varianza genotípica aditiva. En este caso, si yo tengo una heredabilidad en sentido estricto baja, puede deberse de nuevo a que no haya diferencias genéticas aditivas importantes entre los individuos de la población o a que el efecto del ambiente sobre la variación es muy fuerte. En cualquiera de los dos casos, la eficiencia de la selección va a ser muy baja. Si yo tengo una heredabilidad en sentido estricto muy alta, quiere decir que el efecto del ambiente sobre la variación es relativamente pequeño y además hay diferencias genéticas aditivas en la población. Y ya hemos dicho que los controles aditivos responden muy bien a la selección. Por tanto, en este caso, la eficiencia en la selección será muy elevada. De hecho, la heredabilidad en sentido estricto también la podemos calcular como la respuesta de la selección dividido por el diferencial de selección. ¿Qué quiere decir esto? Imaginaros que tenemos una población con media M0. Cogemos los individuos que tienen mayor valor fenotípico con una media M1 y los cruzamos entre sí y obtenemos su descendencia. Esta descendencia tendrá una media M2. Bueno, el diferencial de selección será la diferencia entre M1 y M0 mientras que la respuesta a la selección será la diferencia entre M2 y M0. Sustituyendo estos valores tendríamos un cálculo bastante sencillo de la heredabilidad en sentido estricto. ¿Qué ocurre si continuamos el proceso y seguimos seleccionando los mejores individuos y los vamos cruzando entre sí? Si el modelo es realmente aditivo el que controla el carácter lo que veríamos es que en la siguiente generación hemos aumentado un poco el valor fenotípico y así sucesivamente. Pero si comparamos las medias de cada generación veremos que la heredabilidad en sentido estricto tiende a disminuir. ¿Por qué? Porque la respuesta de la selección es cada vez menor y esto se debe a que cada vez hay menos alelos aditivos por fijar. Por otro lado otro de los efectos que vamos a ver es que la varianza va a ser cada vez menor. ¿Por qué? Porque cada vez nos vamos aproximando al genotipo ideal con todos los alelos aditivos. En resumen la varianza fenotípica se puede descomponer entre la suma de varianza genotípica ambiental y de la interacción. La varianza genotípica se puede descomponer entre la varianza genotípica dominante aditiva y epistática. La heredabilidad en sentido amplio representa la proporción de la varianza genotípica sobre la fenotípica mientras que la heredabilidad en sentido estricto representa la proporción de la varianza genotípica aditiva sobre la fenotípica. Es decir, ¿cómo responder un carácter a la varianza genotípica? Ya que la heredabilidad en sentido estricto representa la proporción entre la respuesta a la selección y el diferencial de selección. Tenéis más información en el libro Conceptos de genética de Club y colaboradores tenéis ahí la edición de 2008 pero hay posteriores y en el libro Principles of Plant Genetics and Breeding de ACWA. Gracias por vuestra atención. Muy bien, entonces interesante es la explicación que nos dan aquí en la Universidad de Valencia y sobre todo porque es muy realmente fácil de entender y que nos da luces sobre los conceptos básicos de heredabilidad y que probablemente para el que se ha olvidado el tema de cómo es que sucede esto a través del tiempo no les ha ido explicando. Entonces vamos ahora un poco a no a resumir necesariamente lo del video pero sí a dar algunos puntos importantes en nuestra presentación sobre ambas ambos tipos de heredabilidades que tenemos que tener en cuenta en este caso. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la heredabilidad se habla muchísimo acerca de lo que es el grado de determinación genética también. ¿Por qué? Recordemos que nosotros queremos saber cuál es la magnitud que va a tener la variación genética para un carácter en particular. En este caso es un carácter en cuantitativo. Recordemos que estamos dentro de la genética cuantitativa en este caso. Pero también se puede hacer inclusive hallar y calcular valores de la covariación entre dos caracteres. Ya yendo un poco más allá. Pero en este momento nos vamos a enfocar en un solo carácter para poder hablar de la heredabilidad en este caso. en la cual es muy importante tener en cuenta. Entonces el grado de determinación genética como les comentaba tiene como objetivo primordial determinar la proporción de esa variación genotípica que estamos observando y que hablaba justamente el investigador de la Universidad de Valencia donde explicaba que se está viendo en el tiempo y que se le puede atribuir a la parte genética a la dotación genética cuánto de mis genes están en este caso interviniendo atribuyen dan a la variación fenotípica ¿no? De los individuos que estamos investigando obviamente que pueden ser de la población en general o de un grupo seleccionado frente a la dotación que viene por parte del medio ambiente. O sea, eso es básicamente lo que nos ayuda a la determinación genética también conocido en este caso como heredabilidad ¿no? porque eso es básicamente lo que estamos haciendo. Ahora, ese término de heredabilidad ¿no? Ya habíamos visto que hay de dos tipos entonces ahí en particular cuando nosotros queremos saber la heredabilidad de sentido amplio es lo que en algunos contextos se les llama grado de determinación genética ¿por qué? Porque acá viene el aporte completo ¿no? O sea, no solamente recuerden que en el video explicaba que la parte genética se podía descomponer en lo que da justamente el valor aditivo el valor epistático el valor de la dominancia cada uno de ellos tiene algo que aportar y atribuir a la variancia netamente genética y como es genética general abarca todo esto entonces es un sentido bastante amplio ¿no? ¿no? Y que como estamos viendo siempre va a ser dividido entre la variancia fenotípica en este caso ¿no? Básicamente con eso podemos hallar la heredabilidad en sentido amplio que se simboliza con un h al cuadrado en este caso ¿no? Entonces ¿por qué el cuadrado? ¿no? Porque el exponente hace referencia al hecho de que este índice es una razón de varianzas ¿no? Y por tanto de valores cuadráticos ¿no? Ahora el valor de la habilidad en sentido amplio ¿no? Oscila entre 0 y 1 ¿no? Esa es la parte importante ¿Qué significan los extremos? Porque normalmente aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado Los valores extremos van a implicar en primer lugar ¿no? Si la heredabilidad en sentido amplio fuese valor 0 quiere decir que toda esa varianza fenotípica que estamos viendo ¿no? En este caso es de origen ambiental ¿no? Completamente de origen ambiental O sea toda esa varianza que yo veo es básicamente fenotípica o sea ambiental o sea el fenotipo está variando por el ambiente ¿no? Por el gen gen particularmente no hace nada por así decirlo ¿no? Pero en cambio si sale 1 si la heredabilidad en sentido amplio nos da el valor de 1 entonces ahí estamos hablando de que todo toda esta dotación que altera el fenotipo es netamente genético ¿no? Básicamente eso es lo que nos está diciendo ¿no? Entonces es común es usual que que podamos pensar que si una heredabilidad ¿no? saliera cero quiere decir que el carácter no se hereda no tiene nada que ver porque el carácter igual se va a heredar se sigue heredando solo que toda esa variación fenotípica es dada por el ambiente no se olvide ¿no? Entonces ahí porque la heredabilidad en realidad solo está en la relación de las variancias más no de que de verdad se hereda como podemos pensar que solo es de las segregaciones ¿no? de Mendel por ejemplo ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso ¿ya? Entonces la heredabilidad no entonces va a depender solo del carácter que estamos estudiando sino también de la constitución genotípica de la población propiamente ¿no? Entonces si no pues tendríamos ahí justamente dudas ¿no? en el tema de la heredabilidad y cómo nosotros la podemos trabajar desde sentido amplio ¿no? desde sentido amplio y aquí me voy a tomar un poco la molestia de ponerles un fragmento de un libro muy interesante que habla de esta parte en particular y le quiero copiar textualmente para que ustedes entiendan el contexto justamente ¿no? que en este caso vamos a verlo acá y dice lo siguiente ¿no? supongamos que de una planta con reproducción vegetativa se toman múltiples esquejes que se plantan en campo abierto entonces si son múltiples esquejes ya ustedes estarán dándose cuenta que las plantas son prácticamente clones ¿no? al cabo de un tiempo ¿no? las plantas crecerán y podrán presentar ciertas diferencias en relación con diversos caracteres cuantitativos tales como el número de hojas por planta o sea profesor usted me acaba de decir que son prácticamente clones ¿no? entonces ¿por qué se ve una diferencia? ¿por qué creen que vemos una diferencia de clones en un ambiente? ¿no? por el ambiente ¿no? básicamente es así el ambiente está obviamente generando una diversidad fenotípica una variación fenotípica fácilmente observable ¿no? en este caso para el carácter del número de hojas por planta ¿no? y la población responderá únicamente a esas variaciones ambientales ¿no? que han afectado a la forma distinta en cada una de las plantas clones ¿no? porque recordemos que genéticamente todas son idénticas porque venían de esquejes ¿no? entonces son clones de plantas básicamente ¿no? estas fuentes de variación ambiental que actúan durante el desarrollo de la planta pueden ser por ejemplo el grado de insolación el agua suministrada la concentración de nutrientes ¿no? en cada zona del campo ¿no? y usted dirá profesor pero yo puedo regar a toda la hectárea igual sí puede ser pero igual de todas maneras se generan a veces más cantidad de agua empozada en algunas partes eso puede alterar tú echas el labor o has nutrido tu suelo pero nada te está diciendo que la cantidad de nutrientes es igual en todas las partes del área que tú estás analizando ¿no? por una diversidad hay una diferencia entonces ahí también va a haber el tema de los nutrientes ¿no? a pesar de que todos son clones hay una variancia genotípica que se está debiendo por el ambiente ¿no? entonces todo eso es importante para tener en cuenta ¿no? y eran clones ¿no? eran clones de acá por eso la variación genética es cero pero de todas maneras va a haber una variancia fenotípica que está completamente relacionada con la parte ambiental ¿no? entonces si quisieran hacer un tipo más o menos fórmulas ¿no? la variancia genética cuando son clones básicamente es cero entonces toda la variancia toda la variancia toda la variancia en este caso ¿no? fenotípica es igual a la variancia ambiental ¿no? por ejemplo ¿sí? entonces básicamente eso es lo que tenemos que tener en cuenta para el caso de la heredidad en sentido amplio ¿no? entonces ya está y ahí está entonces por eso que una heredidad de valor cero no significa que no pase nada solamente me está indicando que la variación observada para este carácter en esta población en particular es debida a causas ambientales ¿no? básicamente eso eso es muy muy importante de tener en cuenta ¿no? ¿y qué pasaba profesor si el valor salía de habilidad igual a uno? ¿no? este en este caso pues hemos mencionado de todo el aporte genético que hay en esta planta pues es justamente el que se ve o sea la variancia fenotípica es por el aporte genético ¿no? técnicamente eso no va a pasar porque de una u otra manera el ambiente siempre influye aunque sea en menor medida pero influye ¿no? entonces hay que tener en este caso digamos cuidado no es que 100% es muy cercano al 100% pero es raro no en realidad prácticamente no va a salir uno ¿no? 0,9 0,85 ¿no? la aporte genético es prácticamente lo que da la varianza pero este en la parte ambiental ¿no? ¿por qué? porque tú puedes controlar todo ¿no? en un invernadero tú tienes pues las condiciones controladas al máximo todo 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 humedad iluminación nutrientes del suelo ¿no? entonces ahí prácticamente la varianza ambiental pues ahí más bien es cero y si vemos varianzas fenotípicas entonces quiere decir que es justamente por el aporte genético pero si no vemos nada de diferencias que también básicamente es porque hemos controlado el ambiente y la parte genética en este caso no varía porque son clones ¿no? entonces se dan cuenta entonces hay que tener mucho cuidado y eso es lo que yo les voy a pedir en sus exámenes ¿no? o sea el criterio de lo que ustedes lean interpreten y expliquen y ahí por eso un examen no va a ser igual porque cada uno va a explicarlo desde un punto de vista diferente ¿no? desde un punto de vista propio ¿no? con sus palabras sus explicaciones ¿no? y tienen que explicarlo con bases científicas ¿no? entonces va a ser raro que todos justamente tengan el mismo artículo base podría ser que varios lo tengan ¿no? pero inclusive cuando uno lo lee lo parafrasea no parafraseamos igual entonces también por ahí van a ver eso es parte de la actividad más adelante les voy a explicar que voy a esperar que ustedes realicen para esta esta clase número 3 ¿no? que va a ser diferente a lo que se ha estado desarrollando ok y aquí está lo que les comentaba ¿no? la segunda parte de lo que les decía ¿no? cuando la variabilidad vale el valor de 1 ya el valor de 1 en ese caso si hubiese algún tipo de variación fenotípica netamente es por la variancia genética y así de sencillo ¿no? pero es como les digo es claro que el ambiente no influya por más que ustedes controlen todo ¿no? el ambiente siempre tiende a influir algo aunque sea un poco muy bien ¿qué pasa por el lado de la herabilidad en sentido estricto y por qué es la que se toma más o vamos a decir un poco lo más importante ¿no? es porque vemos el valor aditivo el valor aditivo se está hablando de los valores que aportan los propios alelos los alelos son los que están aportando en este caso el valor importantísimo para que nosotros podamos entender lo que va a pasar acá ¿no? entonces no quiere decir que la herabilidad en sentido amplio sea mala porque nos da una medida del grado de determinación genética ¿no? o ambiental a grandes rasgos ¿no? pero son los valores aditivos de estos individuos en la población ¿no? básicamente los que nos van a dar mejores predicciones ¿no? que un tema general un tema genotípico es mejor un tema aditivo alélico ¿no? propiamente dicho ¿no? entonces los valores aditivos por eso son los principales factores responsables ¿no? del parecido entre los parentales y su descendencia ¿no? de una inclusive de la respuesta a la selección natural ¿no? porque entonces vamos a ver que esto sucede de manera completamente natural pero en el caso de mejoramiento también tiene que ver con la parte artificial ¿no? entonces ahí es muy importante podemos nosotros explicar ¿no? en base a esta heredabilidad de sentido estricto porque es la variación aditiva la que estamos nosotros valorando más sobre la variación fenotípica e igual de esa manera no va a cambiar ¿no? entonces ahí notamos por eso la importancia del papel de la heredabilidad para poder determinar cuán parecidos son los parientes ¿no? en este caso ¿no? y bueno si nosotros despejáramos este si yo conociera la heredabilidad por ejemplo conozco la heredabilidad conozco el valor fenotípico yo puedo hallar el valor del valor de la varianza aditiva ¿no? es una varianza aditiva esperada ¿no? que es la que yo espero que se pueda dar también ¿no? entonces también es una forma que nosotros podemos en este caso notar ¿no? para esto vamos a ver un pequeño un pequeño ejemplo espero y aquí sí por favor muchísima atención para esta parte ¿no? miren tenemos una población cuya media para el carácter de estatura ¿no? y que está en centímetros en este caso ¿no? porque tenemos que saber las unidades de medida que con las cuales vamos a a trabajar en este caso ¿no? la media es de ciento sesenta ¿ya? esa es la media ciento sesenta de la población no sabes saltar ¿ya? ciento sesenta centímetros y la herabilidad en sentido estricto es de cero coma seis o sea son los valores que yo tengo ¿ya? entonces como mencionaba en el video ¿se acuerdan? que teníamos una media población y cogíamos a los que tenían mejores valores ¿no? que era su M1 ¿se acuerdan? ya espero que sí este video entonces supongamos que de esta población cogemos un varón y una mujer y el varón en este caso mide un metro setenta o sea ciento setenta centímetros más que la media de la población pero más bien la chica la mujer en este caso mide ciento cincuenta y ocho menos ¿no? en este caso que la media de la población entonces si nosotros hacemos una diferencia vamos a ver que el varón tiene diez centímetros por encima de la media mientras que la dama tiene dos centímetros por debajo de la media ¿no? y ahí viene justamente el tema interesante porque ¿qué va a pasar cuando ellos tengan su descendencia? ¿cómo va a salir? o sea ¿qué valores nos pueden aparecer en ese caso? ¿no? viene la pregunta ¿no? de qué va a pasar con la descendencia entonces en realidad aquí lo que se tiene que tener en cuenta es lo siguiente ¿no? vamos a ver en ese caso para el varón para el caso del varón ¿no? en el caso del varón hemos visto que tiene diez centímetros ¿no? por encima de ¿no? de la media a esto le vamos a multiplicar ojo a esto le vamos a multiplicar el valor de la heredabilidad que es cero punto seis ¿y qué cosa nos va a dar esto? nos va a dar un valor de seis centímetros ¿no? recordando que las unidades estaban en centímetros voy a ponerlo así mejor y la heredabilidad no tiene unidades propiamente ¿no? entonces seis centímetros eso ya seis centímetros pero o sea eso es lo que aportaría en la siguiente generación ¿no? el varón ¿y qué pasa con la señorita? ¿no? vamos a poner acá la dama en este caso la dama más bien no tiene un valor dos positivo como tal ¿por qué profesor? porque está dos unidades debajo de ciento sesenta entonces realmente si quiero ser matemáticamente correcto es menos dos profesor ¿pero cómo puedes una característica menos dos? tranquilo la matemática aguanta todo vamos a ver después el significado biológico ¿no? es menos dos porque la chica mide ciento cincuenta y ocho dos centímetros menos que la media de la población o sea menos dos y lo multiplicamos por la misma característica por el mismo valor de la habilidad en sentido en este caso estricto ya ¿y cuánto saldría acá? ustedes que no miren la matemática que da miedo sería uno punto dos centímetros pero negativo menos como ustedes ven ahí menos ¿no? uno coma dos centímetros por eso ¿cómo vamos a hacer eso? no existe eso en temas biológicos tranquilo tranquilo estos son los aportes que vamos a ver que cada uno va a brindar ¿no? pero esos se van a juntarse o no o sea ellos se van a unir y al momento de unirse al momento de unirse vamos a hacer una sumatoria una sumatoria porque obviamente cada uno está dando el aporte pero vamos a hacer una sumatoria ¿por qué una sumatoria? para ver qué podría pasar en su descendencia ¿no? vamos a ponerlo acá vamos a poner sexo descendencia ¿qué pasaría en la descendencia? vamos a abrir un paréntesis vamos a ver que tenemos seis más menos uno punto dos menos comás menos ¿no? pero ojo acuérdense es uno punto dos todo esto en centímetros pero como estamos haciendo el cruce de dos individuos que van a tener su descendencia no solamente lo puedo sumar sino lo tengo que dividir todo entre dos todo esto entre dos entre dos vamos a ponerlo así más fácil entre dos ya profesor hasta ahí matemáticamente entiendo que le va a salir dos punto cuatro centímetros ¿qué quiere decir eso? ahora sí que la descendencia la descendencia tendrá ¿no? un valor promedio en este caso un valor promedio igual a ciento sesenta y cuatro centímetros ¿no? en promedio para el tema de la altura ¿no? voy a poner acá una altura promedio de ciento sesenta y cuatro centímetros si ustedes se han dado cuenta por qué ya está ya 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 le hicieron para lo que vamos a dejar de asignación si no entendiste es por qué volvemos a repetir todo de manera tranquila ciento sesenta esta es en este caso la media de la población inicial con su heredabilidad cogemos un varón alto una señorita un poco más bajita de la media y básicamente analizamos lo que va a pasar aquí y lo que vemos es que el caballero tiene diez centímetros por encima de la media y la señorita dos centímetros por debajo por eso cuando queremos conocer el aporte que daría el valor sería los diez centímetros por su valor de heredabilidad que sería seis centímetros pero la dama como es dos menos de la media es menos dos centímetros por cero coma seis de heredabilidad dándonos uno coma o menos uno coma dos centímetros pero como ellos dos van a tener un hijo o una hija entonces tenemos que sumarlo y sacar el promedio eso siempre hacen cuando ustedes cruzan ¿no? sumamos y sacamos un promedio una vez sacado este promedio nos da dos punto cuatro acá se suma promedio es suma no es besta sino que como él es negativo se pone negativo ¿no? dos punto cuatro ¿qué quiere decir? que la descendencia va a tener dos punto cuatro centímetros más que la media de la población original si la media de la población original era ciento sesenta más dos coma cuatro acá puse ciento sesenta y cuatro por sumar rápido era ciento sesenta y dos punto cuatro ya ciento sesenta y dos punto cuatro chévere para que se dio cuenta y estuvo atento en este caso ¿no? ciento sesenta y dos punto cuatro porque es lo que tenemos extra en este caso ¿ya? ciento sesenta y dos punto cuatro y ya está así se hace entonces si ustedes ven analizamos siempre los progenitores podemos sacar promedios teniendo en cuenta la adheribilidad podemos saber y predecir lo que va a pasar esto lo volveremos a ver y el video lo menciono en parte pero lo volveremos a ver nosotros ¿no? lo volveremos a ver en cuando trabajemos con el programa llenar más adelante ¿no? cuando hablemos sobre la habilidad y lo que va a pasar en cinco generaciones futuras también lo vamos a ver ahí así que tranquilos por ese lado ¿ok? muy bien listo vamos a ir a la guía de práctica la guía de práctica ustedes tienen problemas ¿no? ya los voy a a poner los problemas aquí en la en la en la pantalla pero antes de eso importante recordar que esa es la temática que se va a trabajar ya vamos a ir viendo los ejemplos ¿no? entonces vamos a la guía de práctica ustedes la pueden tener abierta yo les he puesto los problemas aquí en la pantalla ¿no? muy bien vamos a comenzar con el problema número uno ¿no? dice tenemos una población de trigo genéticamente heterogénea ah ya heterogénea ya sospecha que estamos hablando ¿no? tiene una variancia en el número de días de la maduración igual a 40 mientras que dos poblaciones endocriadas endocriadas ¿no? derivadas de estas tienen una variancia de 10 ya entonces vamos a recordar dos conceptos importantes heterogéneos ustedes saben que hay homocigotas y heterocigotas este con el nombre nos está diciendo que es heterocigoto pero otro lado nos dice que hay poblaciones endocriadas la endocría recuerden que tiene como finalidad la homocigosis de una característica en particular así que podemos decir que estos son homocigotas para esa característica ¿ya? ok entonces ya tenemos ahí y tenemos los valores de variancia en el número de días para la maduración de este trigo tanto en la población genéticamente heterogénea como en la endocriada en los dos o sea esta es la variancia fenotípica ¿no? de esta población y esta de la endocría ok entonces dice A ¿cuál es la variancia genotípica en este caso con la variancia ambiental denominada B y la heredabilidad en el sentido amplio en los días para la maduración de esta población entonces acá es importante por eso los conceptos ¿no? los conceptos que nos van a ayudar a poder entender y a veces hasta responder de manera bastante rápida y sencilla un problema en particular ¿no? entonces ya sabemos que la relación que tenemos que tener en cuenta siempre ¿no? es la siguiente ¿no? en el sentido amplio ¿no? la heredabilidad en el sentido amplio va a ser igual en este caso a la variancia genética no sé por qué está sin mi mouse sobre la variancia en este caso fenotípica ¿no? en el sentido amplio entonces acá hagamos un pequeño un pequeño análisis ¿no? ¿cómo podemos hallar esto profesor? en el primer caso en la primera población es completamente heterogénea ¿sí o no? es completamente heterogénea entonces los genotipos son heterogéneos ¿no? la maduración o sea el genotipo está acá ¿sí o no? variancia fenotípica este es 40 el único dato que tengo en la primera población es este y en la segunda que dice que son endocriadas la variancia fenotípica es de 10 esta es la que me va a dar más luces vamos a ponerlo de otro color para que ustedes se den cuenta ¿no? miren voy a trabajar con la variancia de la población endocriada entonces la variancia en este caso fenotípica como ustedes saben va a ser igual a que a la sumatoria de la variancia genotípica más la variancia ambiental entonces miren como esta es una población endocriada esta estoy trabajando no la primera esta de acá si es endocría esto es homocigota es decir las características es homocigota es homogénea entonces no hay variancia genotípica porque es el mismo genotipo entonces automáticamente yo estoy viendo qué cosa estoy viendo que la variancia genotípica es cero y si es cero puedes despreciarlo así como te despreció ella igual chao ya está y qué pasó te quedas con que la variancia fenotípica es igual a la variancia ambiental profesor pero la variancia fenotípica para esta población endocriada es de 10 entonces cuánto vale la variancia ambiental vale 10 así de sencillo vale 10 entonces aquí ponemos variancia ambiental es igual a 10 y con ese principio con ese mismo principio vamos a ponerlo en la parte de acá vivita no lo mismo acá tenemos variancia fenotípica es igual a la variancia genética dios no sé por qué sale así más la variancia ambiental y acá ya se habrán dado cuenta de lo que voy a hacer variancia fenotípica vale 40 variancia ambiental vale 10 porque esa es la variancia ambiental que acabamos de hallar ahora entonces cuánto vale la variancia genética acá vale 30 nada más entonces ya ya está ya salió el problema entonces para no llenarme de letras por acá de frente la variancia genética sería igual a 30 y con todo esto nos vamos aquí para hallarla en realidad en sentido amplio variancia genética vale 30 dios no sé por qué sale así chicos no lo puedo cambiar se va a todo me está pasando así y la variancia fenotípica vale en este caso 40 ¿por qué ahí? porque en este caso en particular tengo que ver donde la variancia fenotípica es obviamente mayor porque hay interacción con la genética entonces tiene que salir no pueden tomar 10 por si acaso le saldría 3 y ahí sí jalados porque el valor va de 0 a 1 también un poco ahí de lógica ¿no? entonces esto da una herabilidad de sentido amplio de 0,75 ¿ya? de 0,75 listo muy bien si las líneas endocriadas ahora vamos a la pregunta B si las líneas endocriadas fueran cruzadas ¿qué variancia se podría predecir para el carácter días por maduración en la generación de F1? miren acá prácticamente ni siquiera debería hacer cálculos ¿por qué? porque dicen las mismas líneas endocriadas se vuelven a cruzar entre ellas se vuelven a cruzar entre ellas ¿la variancia genética va a cambiar? pues no no va a cambiar ¿por qué? porque sigue siendo todo homogéneo ¿no? entonces ¿qué vamos a obtener en la siguiente F1? en el siguiente F1 se sigue obteniendo el mismo valor de variancia fenotípica que va a estar medido por el ambiente en este caso sería 10 de nuevo porque recuerden que las líneas endocriadas son homogéneas genéticamente homogéneas y las sigo cruzando entre ellas o sea las sigo haciendo entonces sigue siendo homogéneo la variancia genética sigue siendo 0 y por ende la variancia fenotípica seguirá siendo dependiente del ambiente y como ya habíamos calculado ese valor es el de 10 ya ni siquiera tendré que escribirla ya está ya más nada como se muy bien y así sale este problema simplemente lógica pierden tiempo calculando ya salió ya con dos tres pasitos nomás que hemos recordado ahorita vamos al problema ahora número 2 ya a ver en una población experimental de tribolio que son escarabajos de la harina el largo del cuerpo muestra una distribución continua con una media de 6 milímetros un grupo de machos y hembras con un largo de cuerpo de 9 milímetros fueron movidos y entrecruzados ¿qué quiere decir eso? que la media era 6 ojo la media era 6 pero han seleccionado a los más altos entonces vamos a poner acá esta de aquí es la media esta es la media de la población esta es la media de la población pero estos 9 milímetros son de los que se removieron esta es la media de los seleccionados que normalmente le ponen M1 y a este le ponen M0 normalmente es así ya ok el largo del cuerpo de su descendencia es el promedio 7.2 miren 7.2 entonces este 7.2 que ustedes ven acá es el promedio de la descendencia de la siguiente generación entonces podemos poner acá M ¿no? de la siguiente generación si quieren pónganle F1 para que se acuerde ya entonces esta es básicamente la información vamos ahora sí voy a volver a esta parte vamos a ordenarla para que se pueda se pueda ver mejor entonces vamos a poner acá ya saben que es BK la M es la media de la población vale 6 milímetros ¿no? segundo un poquito más abijitos la media 1 que es la media de en este caso los machos y hembras más grandes tenía 9 milímetros tamaño y ahora ponemos la media de la de la F1 ¿no? la media vamos a poner acá F1 igual en este caso a 7.2 milímetros ¿ya? eso es básicamente lo que nosotros tenemos en este momento a partir de esos datos calcule la herabilidad en sentido estricto de la característica ¿no? entonces ¿qué tenemos que hacer? tenemos que hallar justamente la forma de determinar este valor y para eso hay una fórmula bastante sencilla que la vamos a poner acá la herabilidad en sentido estricto era igual ¿se acuerdan? no a ver había una fórmula por ahí que vimos que nos decía cómo poder detectarlo y estaba relacionado con el diferencial de selección y con la respuesta a la selección en este caso muy bien y eso lo vamos a poner aquí sería respuesta de la selección sobre diferencial de la selección y ahí tenemos todo profesor respuesta de la selección y ahí es donde tienen que acordarse respuesta de la selección y diferencial de la selección primero vamos o es más fácil es más fácil es el diferencial de selección vamos a ponerlo acá el DS el DS va a ser igual ¿a qué? a el valor que tenían los progenitores seleccionados que en este caso tenían 9 milímetros 9 y menos porque es diferencial menos el promedio de la población 6 en este caso ¿no? ¿cuánto nos va a dar? 3 milímetros nos vamos ahora a la vamos a ponerlo abajito mejor a la respuesta de la selección la respuesta de la selección está referido como es la respuesta es lo que pasa en el futuro ¿sí no? respuesta entonces 7.2 que es lo que pasaría en la descendencia ¿no? 7.2 milímetros menos porque es una diferencial la media de la población original en este caso que también es 6 ¿y aquí cuánto nos sale? 1.2 milímetros ya tenemos estos dos valores ahora ya los podemos reemplazar aquí en la fórmula de heredabilidad de sentido estricto ¿no? entonces vamos a justamente hacer eso ¿no? vamos a ponerlo acá heredabilidad sería igual a 1.2 sobre 3 ¿no? y esto sería igual ¿a cuánto? a 0.4 este es el valor de heredabilidad en el sentido estricto ¿se dan cuenta? ahí está más nada entonces pero esa parte y eso lo vamos a volver a ver después como les decía con un programa porque vamos a ver lo que pasa en el futuro lo que pasa en la generación 2 generación 3 generación 3 ahí lo van a ver todos ustedes sin ningún problema es bastante fácil de poder calcular y determinar en este caso ¿no? listo vamos al siguiente problema problema 3 en el rebaño de vacunos se miden tres características diferentes cuyas variancias aparecen en la tabla siguiente y ahí tiene la tabla ¿no? donde hay en este caso la variancia fenotípica ambiental aditiva y dominancia la longitud de pata longitud de cuello contenido de grasa estas son las tres características dice calcule la desagradabilidad en un sentido amplio y estricto para cada carácter eso es lo más fácil de todo ¿no? eso es lo más sencillo vamos a a trabajarlo ahora ¿no? vamos un poquito a a dar espacio para que se pueda hacer mejor en una misma diapositiva y todos ustedes puedan ver y así sea más didáctico vamos a quitamos acá que nos dé champi ahí está muy bien a ver que tenemos más espacio entonces vamos a comenzar con la respuesta de la A y después vemos la de la B ¿ya? entonces a ver podemos comenzar con la longitud pata LP LC CG ¿no? para abreviar los nombres y no hacerlo tan largo también entonces vamos a poner acá por ejemplo para LP ¿no? para LC y para CG ¿ya? entonces vamos a comenzar entonces a trabajar para cada uno de ellos entonces comenzamos con la habilidad de sentido amplio comenzamos con él recordemos que en el sentido amplio ustedes tienen en este caso variancia genotípica o genética no sobre la variancia penotípica entonces esto es lo que tenemos que hallar para cada caso listo pues vamos a trabajar ¿no? ¿cuál es la variancia genética completa que va a tener en este caso la longitud de pata genotípica no es ¿no? ambiental tampoco ¿no? sería la sumatoria de la aditiva más la de la dominancia porque son partes genéticas la aditiva y la dominancia entonces ponemos ahí ¿no? 46.5 más 15.6 eso es la variancia genética genética esa es la variancia genética y todo esto lo dividimos entre la variancia fenotípica que el problema nos lo da de manera directa 310.2 ¿ya? entonces si me habéis entendido como dicen pueden hallar la misma parte no hay más fórmula para cada caso para cada uno de ¿no? vamos a hacerlo un poquito más pequeño aquí para que se pueda dar ¿ya? entonces a ver mentalmente ustedes que viene acá y que viene acá y yo lo voy llenando ¿no? pues ya la lógica nos dice que va a venir en este segundo caso sería 73 más 365.2 dividiendo el fenotipo que sería 730.4 y finalmente en la de contenido de grasa vamos a tener ¿no? la sumatoria de 42.4 más 10.6 y todo esto dividido entre 106 y aquí estamos solamente para hallar el el de amplio ahora vamos allá después del estricto y bueno aquí simplemente vienen operaciones netamente matemáticas que lo podemos hacer con las calculadoras cada una así que lo vamos a realizar ahora tengo acá mi calculadora con la cual vamos a hallar el valor para cada uno de ellos ¿no? en el primer caso vulnerabilidad bastante baja en sentido amplio ¿no? 0.2 casi nada en el segundo vamos a ver cuánto nos da de valor 0.6 prácticamente es un valor mucho mejor ¿no? 0.6 más alto el último a ver vamos a ver cuánto nos sale aquí intermedio es un valor interesante 0.5 ¿no? ahora podemos ir aprovechando de responder lo siguiente dice ¿qué carácter respondería mejor a la selección? ¿qué carácter respondería mejor a la selección? si vemos desde el punto de vista de amplio ¿no? de la herabilidad de sentido amplio vamos a notar que en este caso es longitud de cuello la que respondería mejor pero vamos a ver qué pasa con la de sentido estricto pues ¿no? o sea vamos a ver qué pasa con la de sentido estricto porque también tenemos que calcularlo ¿no? saber exactamente si estamos bien o si estamos por el camino equivocado pero podemos corregirlo todavía ¿no? entonces vamos a hallar estos valores y acá sí presten mucha atención la herabilidad de sentido estricto en este caso es el valor aditivo el valor aditivo menos el tema fenotípico nada más entonces veamos el primer ejemplo y ahí ustedes pueden continuar el valor aditivo por la longitud de la pata 46 perdón 46.5 valor aditivo y eso entre la variancia fenotípica ¿no? ya se habrán dado cuenta que para el siguiente vamos a hacer lo mismo para la longitud de cuello 73 ¿no? sobre 730.4 imagínense y finalmente en el contenido de grasa vamos a ver aditivo es 42.4 dividido entre 106 y ahí está ahí está ¿qué queda? solamente queda que ustedes hay en los valores con su calculadora y vamos a comparar entonces en el primer caso 46.5 entre 310 y 8.2 nos da un valor bastante más bajo todavía ¿no? 0.15 eso no 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 siguiente a ver que supuestamente por la realidad sentido amplio era la mejor característica de poder mejorar o trabajar en el mejoramiento ¿no? vamos a ver ahora ¿qué pasa? uy 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 aquí sí prácticamente 0.1 ir en el valor estricto es bastante bajo entonces ah ahí sí es muy conveniente trabajar con él más bien no no pasa nada vamos a ver el último en el último que la tenemos más fe creo muchos de nosotros ahí nos da un valor de 0 un valor de 0.4 entonces miren como en el caso de la realidad de sentido amplio en el caso de sentido amplio más nos daba como que la longitud del cuello es más importante pero ahora vemos que para el caso de la estricta sería la de contenido de grasa y la pregunta sería ¿con cuál trabajo profesor? ¿cuál me conviene? estricto estricto manda así que trabajaríamos con contenido de grasa además que si ustedes ven desde el punto de vista amplio no hace lío tan bajo tampoco es el mejor candidato para trabajar en este caso muy bien chicos ustedes en la guía de prácticas tienen más problemas más problemas para que ustedes puedan practicar ¿no? para que ustedes puedan deleitarse practicando ¿no? y de esa manera sea mucho mucho más en este caso mejor para ustedes ¿no? para que practiquen 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 ¿no? lo dejamos para que ustedes lo puedan hacer ya saben que es parte de su entrenamiento y bueno y bueno les voy a dejar espacio para hacer los problemas pero ya o sea del problema anterior por si acaso no vayan a pensar los problemas de la guía son para ustedes así que ya lo hemos desarrollado todo acá así que no hay problema y quiero que vean este corto video que va a ser una forma en la cual ustedes van a realizar su actividad para esta para esta semana así que van a ver el video y de ahí yo les voy a explicar cuál sería la actividad de la semana o de esta semana para que ustedes puedan desarrollar ya así que vamos a compartir ahorita el video que cargue un momentito y vamos a poner que puedan compartir el audio también ahí está listo vamos a ver la genética cuantitativa se basa en mediciones de individuos dentro de una población la mayoría de los interés económico en producción animal son cuantitativos el valor fenotípico de un individuo se define como toda aquella característica que podemos observar o medir el término variación hace referencia a las diferencias entre individuos de una población o de una especie y su magnitud está dada por la varianza el mérito genético no es observable y se puede predecir mediante parámetros genéticos que son relaciones entre las varianzas la varianza fenotípica está dada por la sumatoria de el valor genético aditivo el valor genético por dominancia y el valor genético por interacciones además se le adiciona el efecto ambiental permanente que afecta al individuo y el efecto ambiental temporario considerando todos los elementos que componen el valor fenotípico de un individuo solo el valor genético aditivo es heredable en un 50% las mediciones de los fenotipos observados en la población nos permite estimar la media y la varianza de la misma se define como ambiente a todas las circunstancias no genéticas que influyen sobre el genotipo para determinar el fenotipo por ejemplo la alimentación el manejo general la estación de nacimiento la edad de la madre al parto y el estado sanitario la influencia de los efectos ambientales aleatorios influye sobre la expresión del genotipo así entonces el fenotipo es el resultado del valor genético del individuo y la desviación que el ambiente causa en una u otra dirección los efectos ambientales son independientes del genotipo y generan una fuente de variación estos se pueden clasificar en dos grupos en permanente son aquellos que una vez que actúan sobre el individuo afectan su comportamiento por el resto de su vida productiva por ejemplo si una vaca pierde por una infección un cuarto mamario nunca podrá manifestar todo su potencial genético para la producción de leche también una deficiencia nutricional prolongada durante un periodo de crecimiento puede causar un efecto permanente utilizados en la cuantitativa para evaluar de acuerdo a los valores de heredabilidad en reproductivos productivos y anatómicos y pueden medirse en una escala de 0 a 1 o en porcentajes de 0 a 100 se deben exclusivamente a causas ambientales y nada de la variación del carácter es genético si su valor es 1 la manifestación del fenotipo está dada exclusivamente por la composición genética y no hay efecto del ambiente sobre el mismo si los animales de una población se han originado a partir de sistemas de apareamientos que aumentan la variación genética las frecuencias génicas toman valores intermedios generalmente los valores de heredabilidad para los atributos de importancia económica se encuentran entre 0 a 10 y 0 a 50 la heredabilidad es un parámetro específico de una población el otro parámetro es la repetibilidad que al igual que la heredabilidad es un parámetro poblacional esto permite estimar la capacidad productiva real del animal un carácter repetible es aquel que puede manifestarse más de una vez a lo largo de la vida útil de un individuo algunos de los caracteres de interés económico en los animales domésticos se manifiestan varias veces en la vida del animal por ejemplo en ovinos el peso del vellón y otras características de la lana son medidas anualmente en el momento de la esquila la producción de la leche de una vaca se puede observar en su primera segunda y subsiguiente lactancias como así el porcentaje de grasa solamente el efecto del ambiente temporario cambia de un registro a otro en el mismo individuo este parámetro utiliza una escala de 0 a 1 y mientras más registros tenga mejor estimador se vuelve el parámetro constituyendo así una herramienta esencial para decidir si es necesario realizarle más de una medición a un animal para retenerlo o descartarlo si la repetibilidad es alta se espera una alta correlación entre distintas mediciones si es baja indica que la próxima medición está poco correlacionada con la actual la repetibilidad es más fácil de estimar que la heredabilidad dado que no requiere una estructura familiar y por lo tanto requiere menos tiempo y menos animales los caracteres cuantitativos son codificados por muchos genes contribuyendo cada uno con una pequeña parte al fenotipo y sus efectos no pueden ser detectados por los métodos mendelianos muy bien entonces como han visto en este corto video es un grupo de estudiantes que menciona una explicación es un ejemplo de lo que ustedes van a realizar que vamos a realizar como actividad para esta semana que van a realizar los estudiantes para poder trabajar esta semana pues vamos a ver la actividad es actividad sincrónica como siempre ya saben por favor señores grupos de dos o tres personas ya profesor no me conozco con mis compañeros no soy muy tímido soy muy tímida me escriben me avisan lo antes posible para decirles chicos miren acá su compañero o compañera no tiene grupo trabajen profesor que no que no lo conozco trabajen juntos si no coordinan bien me avisan y para la siguiente actividad pues los cambio los organizo un tema que quiero tomarme acá un par de minutos es de que los biólogos en general trabajamos con múltiples profesiones y entre múltiples colegas chicos y ustedes tienen que aprender lo mismo tienen que aprender a trabajar con personas que no necesariamente puedan conocer o tener tanta confianza porque al final lo que vamos a medir es el producto de su trabajo así que por favor espero que aquí no haya problemas para la siguiente para esta actividad en realidad el video es grupal va a tener una duración de cinco máximo seis minutos y ustedes lo van a grabar en celular no tienen que gastar nada de cámaras caras un celular simplemente y lo suben a youtube o lo pueden subir al drive que tiene el coveo de la universidad porque de esta manera se mantiene dentro de una parte corporativa como ustedes tienen coveo de la universidad lo pueden hacer ahí es decir que tienen como cincuenta gigas para cargar acá y acá en youtube pues no hay problema ya entonces no se olviden de esos son los parámetros para la presentación desde ese punto de vista y lo que tienen que hacer es lo siguiente acá les dejo una pregunta como ustedes ven aquí en pantalla no en este caso como ustedes ven tenemos una pregunta esta pregunta es la que ustedes van a tener que responder ya la van a responder en el video y dirán ah profesor no me demoro ni dos minutos en responderlo ya pero tiene unas características muy particulares el video que se las voy a explicar justo número uno ustedes tienen que para poder resolver este problema ustedes tienen que haber visto no obviamente cómo lo vamos a resolver entonces en el video grupal en este video ustedes tienen que explicar no bueno una persona puede leer la pregunta clásico que lo lea no pueden leerlo completo o por separado porque hay dos sus preguntas por ejemplo pueden decir para la primera parte que nos preguntan esto bueno y aplicaremos lo siguiente como ustedes saben la habilidad de sentido amplio está 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 y los cálculos son así y lo hacen o sea es una explicación breve puntual específica de la habilidad de sentido amplio y estricto que estamos aplicando acá y después la descripción de la explicación del problema en su resolución pocas palabras es como cuando ustedes salen a la pisada en clase presencial y ustedes desarrollan el problema y el profesor les pregunta ¿y cómo lo hiciste? ¿y qué significa? ya imagínense que todo eso tiene que estar en el video ya es básicamente como ustedes salían a la pisada emocionados profesor aquí está el problema hago esto hago lo otro elimino multiplico sumo esto junto no sé ya eso es lo que ustedes tienen que hacer ¿no? y nada más entonces ahí lo que se está evaluando siempre es el desenvolvimiento el poder explicar entender un lenguaje asertivo científico para un alumno de octavo ciclo ¿no? entonces ya con eso si lo hacen muy bien chicos 20 para todos lo hacen más o menos ya la nota dependerá de eso no les voy a mandar una búbrica de evaluación de este video para que ustedes tengan también ¿no? para que sepan cómo es lo mínimo que pedimos que ustedes puedan desenvolver y explicar porque si no pues sobre los problemas pero ahora explica uno de los problemas más grandes que he visto a veces en muchos de mis colegas de mi promoción por lo menos es que no sabían explicar muy buenos pero no sabían explicar entonces ahí ustedes también tienen que dar pero soy tímido para la cámara nadie te está grabando literalmente te vas a grabar tú solo o por ahí un familiar que te puede ayudar y después alguien junta y lo une todo ¿ya? así que esa es la actividad para esta semana ya saben que cualquier duda me coge electrónico por el Teams y aquí les dejo la referencia con la cual he tomado yo como ejemplo la parte teórica del día de hoy es un buen libro se los recomiendo no sé si está en PDF la verdad pero bueno ustedes que son capos de la informática probablemente lo puedan encontrar y lo puedan utilizar como referencia si usan y nada chicos como siempre ha sido un gusto estar con ustedes y nos vemos la próxima semana y nos vemos